Diversos fueron los accidentes de tránsito que se registraron durante el fin de semana en Ocaña y las diversas vías nacionales. Uno de estos se presentó en el sector de La Circunvalar, en donde dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta chocaron contra una patrulla de la Policía Nacional. Los dos ciudadanos heridos fueron trasladados de manera inmediata hacia el hospital regional para su valoración médica. Durante el plan retorno, un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía Ocaña-Cúcuta. Entre Sardinata y El Zulia, en donde cinco personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas. Esto ante las fuertes lluvias que se registraban en horas de la mañana y la caída de un árbol en el kilómetro 13 del tramo de la vía. Según las informaciones entregadas, se conoció que una buseta de servicio público de Cotrasar del municipio de Sardinata y un vehículo particular se vieron involucrados. Igualmente, en la vía Río de Oro-Agua Chica, Juan Manuel Borges resultó herido en el momento en que se movilizaba en una motocicleta por este tramo vial. De manera inmediata fue trasladado al hospital regional Emiro Quintero Cañizares para su valoración médica. Entre tanto, las autoridades piden a la comunidad tener mayor precaución a la hora de conducir.